A Daniel Rodríguez Rivadavia, un amigo de esta casa, de esta villa, que ya ha tenido participación en distintas actividades de la localidad. Te pedimos, Daniel, que le cuentes a los televidentes de Tranqueras de tu actividad periodística, sobre todo en los últimos años, y después que nos cuentes la actividad actual con este diario. Bueno, quiero agradecerte la oportunidad y a través de ustedes el saludo para esta amiga de Tranqueras, a la cual, en oportunidad de la fiesta de la sandía del año 93, siendo en aquella oportunidad representante del diario El Día, pude apoyar y acompañar con la presencia de unos trofeos, ¿verdad? Y posteriormente también dar la información de lo que acontecía a nivel nacional de vuestra fiesta. Yo soy, estoy dentro de la profesión del periodismo desde hace 20 años, hemos estado en el diario El País, posteriormente pasamos al diario El Observador, para luego hacerlo en el diario El Día. Y hoy nos encontramos en otra empresa, en otro diario. Justamente lo que queríamos saber era sobre tu última actividad, o sea, las novedades actuales de tu actividad periodística en un diario nuevo, ¿verdad? Es verdad, yo te decía hace un momento fuera de cámaras, a ti y a otros amigos de acá, de la apertura de un nuevo diario que empezó como un diario regional en el mes de noviembre, denominado Este Diario. Este diario venía saliendo a nivel regional por Rocha, Maldonado y Canelones. Era un diario que se venía haciendo hasta el mes de marzo, con información regional del Este, de ahí el nombre de este diario. Desde el 25 de abril hemos asumido la jefatura de circulación de este diario, y estamos en todas las ciudades, en todos los pueblos del Uruguay. O sea que esperamos que también Tranquera tenga la posibilidad de recibirlo. Entiendo que es un producto muy interesante de tener en sus manos, de tener una información general de lo que acontece a nivel nacional, de lo que acontece a nivel regional, y de lo que acontece dentro de las distintas áreas, como el deporte, la información nacional, política en este año, y la información internacional, ¿verdad? Y lo que es más importante, entiendo que a todos los uruguayos nos gusta leer. Entonces muchas veces por razones socioeconómicos, o por razones de tiempo, no tenemos la posibilidad de leer un diario. Este diario es un producto que, reitero, sale de lunes a sábado, todos los días, y tan solo por un valor, si me lo permitís, de 4 pesos nada más, ¿no? Entiendo que espero que a través de ustedes, la gente, los amigos de Tranquera, tengan la oportunidad de tenerlo muy pronto acá, y a todos ustedes, a esta amiga ciudad, mi saludo. Y si bien tú estás en una actividad periodística que tiene que ver con el diario, te pedimos que le des tu fuerza, tu voz de aliento a nuestro medio periodístico, que es la televisión, y en especial a la televisión por cable, que acá en Tranqueras, el sistema Tranqueras Video Cable, ha sido un poco el pionero a nivel nacional, ha sido uno de los primeros sistemas habilitados en el país. Así que te pedimos tu saludo para Tranqueras Video Cable, y tu voz de estímulo para esta empresa. Gracias. Bueno, mirá, en estos momentos en los cuales la tecnología moderna ha llegado a nivel mundial, y donde ha sido un tema, y sigue siendo un tema polémico, la televisión por cable, ¿no es cierto? Para mí es muy importante que Tranqueras tenga esta oportunidad de la televisión por cable. Quiero saludar y felicitar a la dirección, y a todo el equipo de periodistas que reúne esta familia de vuestra televisión por cable de Tranqueras. Y a través de ustedes, el saludo cariñoso a cada hogar, a cada gente, a cada amigo de esta ciudad de Tranqueras, que hoy hemos venido, no como periodistas, sino como una persona más, a estar presente en esta maravillosa fiesta de la Escuela Número 3 de Tranqueras. Entonces, la retribución de nuestro saludo desde Canal 2 hasta este diario, en esta actividad de comunicación que nos es común a todos, nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por tus palabras y tu consejo. Bueno, yo lo que les puedo decir es que a través de nuestro diario, este diario, van a recibir un ejemplar todos los días para que en vuestro informativo sirva como pieza, ¿verdad?, como herramienta de trabajo sobre lo que ustedes hacen todos los días en esta ciudad. Muchas gracias. Gracias.